El Buró de Investigación de Georgia anunció el arresto de tres de las cinco personas que se encontraban como fugitivos en el caso del asesinato de Rosana Delgado. La Oficina de Investigaciones de Georgia dijo que Megan Colón, de 30 años, Oscar Manuel García, de 26, y Juan Antonio Vega, de 25, fueron arrestados con la ayuda de Investigaciones de Seguridad Nacional, HSI Atlanta, HSI Hurling en Texas y Attach Matamorros, México. Los tres sospechosos fueron detenidos en México y devueltos a Estados Unidos a unas instalaciones de detención en Texas. Los tres están pendientes de un proceso de extradición a Georgia para enfrentar cargos de asesinato. Los hijos de Colón fueron devueltos sanos y salvos a Estados Unidos durante estas operaciones de arresto. El GBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Gilmer continúan investigando activamente este caso y todas las personas que pudieran estar involucradas con el asesinato de Rosana Delgado. Las autoridades también continúan buscando el paradero del sospechoso Juan Alaia Rodríguez y Mario Alberto Barbosa Juárez. Cualquier información que tenga sobre estas personas o sobre la mujer con quien fue vista Rosana Delgado por última vez en vida en un rostro en plaza fiesta, debe comunicarse de inmediato con las autoridades. Juan Alaia Rodríguez y Mario Alberto Francescola de El trials y las autoridades com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.